Mr. Bombastic es un man que se cuida, se preocupa por su salud, por qué se pone, por cómo se ve ante la gente, tiene unos ojos coquetos, se peina, no sale despeinado. Mr. Bombastic es Juan Andresa. En algunas cosas me considero Mr. Bombastic, en algunas, a veces, tengo mis días. Es un hombre fitness, un hombre guapísimo, súper atractivo y una sonrisa divina, entonces es él. Lo que me está faltando de Mr. Bombastic es el baile y para eso estamos. Esta canción está perfecta, la canción de él es la canción de Juan Andresa. ¿Quieren que les siga explicando quién es este Mr. Bombastic o quieren mejor que les enseñe? Veamos lo que viene ahora.